Antes de hablar cantabas sobre mí Tan bueno conmigo has sido Antes de respirar soplaste tu vida Tan bueno conmigo has sido Hoy me sorprendí Mi gozado amor de Dios Oh, que dejan las noventa y nueve Y va en buscar de mí No puedo contarlo y merecerlo Aún así se entregó Oh, impresionante, infinito Impresionante amor Antes de hablar cantabas sobre mí Tan bueno conmigo has sido Tú Antes de respirar soplaste tu vida en mí Tan bueno conmigo has sido Tú Oh, impresionante, infinito Salvo amor de Dios Oh, que dejan las noventa y nueve Y va en buscar de mí No puedo comprarlo No puedo comprarlo No puedo comprarlo Ni merecerlo Tu enemigo fui Tu enemigo fui Mas tu amor luchó por mí Tan bueno conmigo has sido Tú Me sentí sin valor Mas tu amor pagó por mí Tan bueno conmigo has sido Tú Y, oh, impresionante, infinito Tan bueno conmigo has sido Salvo amor de Dios Oh, que dejan las noventa y nueve Y va en buscar de mí No puedo comprarlo Ni merecerlo Ahora sí se entregó Oh, impresionante, infinito Salvo amor de Dios Oh, impresionante, infinito Salvo amor de Dios Oh, que dejan las noventa y nueve Tan bueno conmigo has sido Y va en buscar de mí Y va en buscar de ti No puedo comprarlo No puedo comprarlo Ni merecerlo Ahora sí se entregó Oh, impresionante, infinito Cosado amor de Dios Incrasionante, infinito, infinito amor No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no alumbres, mentira que no alumbres, para encontrarme a mí ¡Oh, impresionante, infinito, sano amor de Dios! ¡Oh, que dejan las noventa y nueve, van a buscar de mí! No puedo comprarlo, no puedo comprarlo, ni merecerlo, ahora sí se enteró ¡Oh, impresionante, infinito, sano amor de Dios! ¡Oh, impresionante, infinito, sano amor de Dios! ¡Oh, que dejan las noventa y nueve, van a buscar de ti! ¡Oh, que dejan las noventa y nueve, van a buscar de ti! No puedo comprarlo, ni merecerlo, aún así se entregó ¡Oh, impresionante, infinito, sano amor de Dios! ¡Oh, impresionante, infinito, sano amor de Dios! ¡Oh, impresionante, infinito, sano amor de Dios! Amor que no se rinde, amor que no deja de entregar, amor que no se da por vencido, así es tu amor, así es tu amor, amor que no se cansa, amor que siempre entrega. Un resonante infinito salvo amor de Dios Aunque me andas noventa y nueve van a buscar de mí No puedo comprarlo ni merecerlo Ahora sí se entregó al impresionante infinito salvo amor de Dios Dale bien fuerte ese aplauso Dale bien fuerte ese aplauso Dale bien fuerte ese aplauso